Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes cesto reciclado. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente los materiales que lo componen son totalmente reciclados, estaban en desuso. Como pueden ser esas asas que se ven ahí, que eran cinturones que ya no los use más, por supuesto también adentro tiene un tacho de pintura, jean por supuesto en desuso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tomar el contorno del tacho que hayamos elegido y tomar el alto que le vamos a dar, siempre 4 centímetros hacia adentro, está bien, y doblando en la parte inferior también, siempre de más y no de menos. Una vez entonces que tenemos la medida del receptáculo que cada uno tenga, lo que vamos a ir haciendo es cortar nuestro jean del ancho y del alto del receptáculo. Pero ¿qué pasa? No vamos a tener en forma cómoda el rectángulo, sino que vamos a tener que ir cortando, y esta es la gracia de nuestro trabajo, diferentes jean o diferentes retazos. De manera entonces que cubrimos el contorno, arriba y abajo, siempre con exceso. Acá por ejemplo tengo otro color, otro pantalón, y miren qué lindo también, y más fácil por supuesto apoyarlo y cortarlo. ¿Qué es lo que me gusta de esta gracia? Es que tenga esas costuras, que queden visibles. Tenemos que lograr entonces el rectángulo que va a contornear todo nuestro tacho de pintura. Una vez entonces que lo tenemos preparado, fíjense que la parte de arriba va a ser más grande que la de abajo. Entonces medimos la diferencia que tenemos, y le vamos a ir cortando como en medio en forma de triángulo, un poco en cada una de la parte de abajo, para que esto tome esa forma del tacho. Pero acá hay algo importante. Todo ese perímetro debe coincidir con la parte superior, y todo este con la parte inferior. Es muy importante que el jean sea elastizado en este caso. Vamos a tomar una tela de forro, en mi caso de algodón, marcamos la circunferencia de la base y cortamos. ¿Por qué no lo cortamos con margen de costura? Porque en realidad esto va adentro del tacho, y ya me va a quedar el margen incluido. Y por otro lado vamos a medir el alto, que por supuesto es un poquito más bajo, porque recuerden que yo quería que el jean monte sobre nuestro tacho. Entonces cortamos esa medida, y también el ancho que va a tener nuestro tacho. Vamos a coser ahí en redondo, pero por ahora estamos solamente preparando y adelantando un poquitito el trabajo. Otra cosa que debemos cortar en una tela de punto, como es esta, un modal, es una tira que va debajo para sujetar todo este trabajo. Cualquier tela que tenga un poco de elasticidad. Muy bien, vamos entonces ahora sí con la parte de la costura, la parte del armado. Recuerdan que habíamos cortado rectángulos para cubrir y dar ese aspecto tan canchero y de jean que tiene este cesto. Les conviene, como les había dicho, que sea elastizado, que tenga rebote, porque si no después va a ser muy difícil de poner. Una vez que lo tenemos, vamos a medir, ahora sí, para cerrar la última costura, qué diagonal le tengo que dar, cómo hago para que esto me vaya a calzar bien. Esta es una de las mejores opciones. Lo enfrenté, lo vamos a marcar con la diagonal que habíamos, que a cada uno, que cada una le quedó. Lo cosemos y luego, por supuesto, vamos a retirar, vamos a descartar lo que sobre que formaría una especie de triángulo. Les recomiendo que todo el contorno de este trabajo siempre le pasen una costura zigzag para darle una mejoría a nuestro trabajo. Fíjense qué lindo que queda y tenemos los 4 centímetros hacia adentro. La parte de abajo, para mi gusto, es demasiado larga, así que la voy a recortar porque con 5 centímetros es suficiente. Tenemos entonces las tres piezas que van a formar nuestro cesto y la tira que habíamos cortado en tela de punto la vamos a cerrar como si fuera un aro y la persona que quiera yo ya la planché por la mitad porque es como la vamos a doblar. Dividimos en cuatro partes iguales, pueden invalarlo, sujetarlo con alfileres y lo cosemos con una costura recta y luego con un zigzag, haciendo coincidir, repito, cuartos de una cosa con la otra. Esto siempre mejora y queda más prolijo nuestro trabajo. Fíjense que ya vemos la parte de abajo donde vamos a colocar después un elástico. Con respecto al forro interno, vamos a marcar la mitad del rectángulo. Vamos a poner entonces ese círculo que teníamos como base y comenzamos a coser, siempre haciendo coincidir los bordes y girando el círculo. Marcamos la mitad porque hasta ahí es donde vamos a llegar con nuestra costura. Hacemos un atraque y ahora vamos a coser del otro lado, lo que me faltó, lo que quedó. Les recomiendo que todo lo que sea círculo, generalmente cosanlo de esta manera porque coincide todo muchísimo mejor. Recuerden que este es un tacho que la parte inferior tiene menor circunferencia que la parte superior. Entonces es una buena técnica para que todo quede bien. Ahí tenemos entonces la parte de abajo, me sobró toda esta tela. Es probable que lo cosen diagonal. ¿Qué tengo que hacer? Medir la boca del yin con esta boca y tienen que coincidir. Cuando tengo la medida voy a coser, en mi caso me quedo muy inclinado. Cada uno, cada una va a tener su medida y lo cosen. Por supuesto vamos a cortar también ese triángulo que sobró en el lateral. Marcamos los cuartos y al ser tan en diagonal mi costura les recomiendo sacar ese pico que se forma. Hacemos coincidir los cuartos del forro con la parte externa, enfrentando los derechos y vamos a realizar una costura para sujetarlo. Básicamente lo estamos terminando. Lo vamos a dar vuelta entonces por la abertura esa de abajo, la que tenía un poquito de modal y nos quedaría de esta manera. Pero vamos a tomar un cinturón en desuso, viejo, y vamos a cortar las asas, las manijas, de la medida que cada uno quiera. Con un abre ojales podemos perforar nuestro cinturón y lo vamos a unir al cesto. Fíjense que quedan ya las aberturas realizadas. Con unas puntadas a mano, pero les recomiendo un hilo grueso, algún hilo de bordar. Puede ser del mismo color o en contraste. Realizamos nudos por detrás para sujetar nuestra costura y por supuesto vamos a colocar el asa opuesta. Y ya básicamente tenemos casi terminado nuestro trabajo. ¿Cómo va a entrar esto? Un poquitito a presión. Repito que tiene que ser la tela elastizada para poder hacerlo tan ajustado. Y no quise adelantar mucho el video para que vean que realmente la primer parte tiene su dificultad para ponerlo. Hay que ponerlo lento, despacito, un poquito de cada lado, pero por supuesto es sencillo. Ahí ponemos hacia adentro el forro y lo que quiero es colocar un elástico allá abajo para que esto quede sujeto y más prolijo. Le realizamos una pequeña abertura con el abre ojales a una sola tela de ese canal formado. Y con un alfiler de gancho y un elástico vamos a pasar todo el contorno. ¿Hace falta que sujetemos el elástico con una costura? No, de ninguna manera, porque podemos hacer un nudo y un moño tirando y tensando y probando que esté bien, que no se me esté viniendo tela de más para este lado. Escondemos nuestro elástico y cualquier cosa lo podemos después regular. De esta manera entonces sí, ya tenemos terminado nuestro cesto sin ninguna costura a la vista. Les gustó, realmente me parece muy lindo, muy económico, para decorar nuestro hogar, para regalar, para vender también, ¿por qué no? En el bolsillo, por supuesto, pueden poner tijeras si es que lo quieren para un costurero o lo que deseen. Un abrazo gigante y recuerden que cosiendo aprendo. Un abrazo gigante y recuerden que no se me ha gustado.